este juego tiene una obra para impresionarme no creo que no tengo muchas expectativas a este juego siendo honesto espero que me defraude desde Alan Wake vamos a poner lo que quiero es y 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 ¡Suscríbete! I'm Admiral Hackett. What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Oh my god... Never! Jabber! Shepard! Come on, get up! Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? Yeah. What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to come here. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Okay. Well... I think we're going well. Good. Carreo. Come on, Shepard. Ashley is heading to the Normandy. They'll pick us up if we can get to the space. Let's move. I just realized that many games of the X-Men 300 Yes, they had that of running. With reason. I was complaining about... Brothers in Arms. But... Many games have. With the X-Men 300 ... ... What's the name of the X-Men 300 Why? What is this? What is this? What you think? La cámara que me ponen no me gusta, no sé si la puedo cambiar de alguna manera. Siento que está muy abajo, me gusta más andar con más arriba. De resto creo que por ahora no tengo ninguna crítica. Ok. Ok. Ah, para los genifons. Ah, bueno. Ah, no. Ah, no, no tengo balas. Ah, no, no tengo balas. Do it this way. Hey. It's okay. Everyone's dying. El niño desapareció Interesante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bout time! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Bienvenido, Shepard! ¡Gracias! ¡Shepard! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No me voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 No sin ayuda. Necesitamos cada especie y todos sus barcos que tengamos la oportunidad de defeating los Reapers. Habla con el Consul. Convienta a ayudarnos. ¿Qué si no escuchan? Entonces, hazlo. ¡Vamos! Es un orden. No me llevo ordenes de ti, ¿verdad? Si, considera que se reestigna. Comandante. Sabes lo que tienes que hacer. Voy a volver para ti. Y traeré cada fleet que pueda. Buen suerte. También, Shiver. Ahí está el niño. 24 minutos. Su habilidad no me gusta. Esta historia me está llamando la atención la historia. La historia sí me está llamando la atención. La historia sí me está llamando la atención. La historia sí me está llamando la atención. La vida no me gusta. Está llamando la atención. Nad²3. Otraوعí. En los próximos días. Más efecto 3 No sé si hay alguien que cumpla Así que tengo que esperar otros 20 minutos Max efecto 3 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Anderson? ¿Dónde está Anderson? ¿Dónde está Anderson? ¡Hey! Estamos leaving Leaving? ¿Qué está pasando? Anderson wants us to go to the Citadel Get help for the fight Bullshit, he wouldn't order us to leave Wait a few He can see what's going on Without help, this war's already over Then you can drop me off at the nearest depot Because I'm not So it would get it You don't want to go We get it But this isn't a democracy We're going to the Citadel You want out, you can catch a ride back from there Commander Joker, is that you? Alive and kicking Got an emergency transmission From Admiral Hacks for you Patch it through Shepard Sane heavy losses The rolling force was overwhelming There's no way we can defeat them conventionally Anderson's already ordered me to the Citadel To talk to the Counts First, I need you That's our post on Mars Now we lose control of the system Yes, sir I've been researching the Frothian Archives with this I've been researching the Frothian Archives with this I've been talking to Sony I've found a way to stop the Reapers The only way to stop them I've been researching the Frothian Archives Contact soon Hack it out Joker, set a course for the Mars Archives Mars! Roger that ¿Qué es loco? ¿Por qué Mars? ¿Qué piensas que nos encontrará? No sé todavía. Pero si nos ayudará a ganar la guerra. Prende el arma. Y en otro video. Pues... Max Effect 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Roger eso! ¡Holy shit! ¡Están ejecutando ellos! ¡Están aquí ahora! ¡Estos chicos fueron Cerberus, ¿verdad? ¡Sure looked like it! ¿Qué es Cerberus haciendo aquí en Mars? ¡Buen pregunta! ¿No sabes? No estoy con ellos más, Ash, si es lo que te preguntes. No, no. Pero tenemos un terror terrorista infiltrando una de nuestras principales de investigación. Creo que eso hará un poco de desesperación. ¡Cuidado! No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. Liara. I was worried when the reports came in. They hit Earth hard. Yeah. It was... difficult to leave. Ashley. I'm sorry. But why'd you come here? El Hacca nos invitó a venir. Dice que sabías lo que estaba pasando. Sí. ¡Aleluya! Unas respuestas, finalmente. Quizás. Yo descubrí planes para un dispositivo Prothean, uno que podría eliminar los Reapers. ¿Estás en Mars? En los archivos Prothean, sí. ¿Estamos conocidos de los archivos por décadas? ¿Por qué ahora? El proceso de eliminación, mezclado con un poco de desesperación. Cuando obtení el datos sobre el incidente de la Alfa Relay, sabía que tenía que hacer algo. Hacca conocía también. Él me contactó, me preguntó si me podía ayudarle a encontrar un camino para evitar los Reapers. Mi investigación me dejó aquí. Hacca me accedió a los archivos y me mantuvo en tu estatus. Yo pensaba venir a ver, pero... Yo estaba en arresto de la casa. No había mucho que podía hacer para ayudarte conmigo. Yo supongo que eres correcto. En cualquier caso, mi trabajo pagó. Los archivos están llenos de datos, una gran cantidad de cantidad de datos. Creo que encontré lo que necesitamos. Es parece que este arma podría ser nuestro mejor oportunidad de a ir a la Alfa Relay. No es una arma, todavía no es. Es un plan para un dispositivo, un truco. Es más que hubiéramos un minuto. ¿Cómo nos llegamos a la Alfa Relay? Los archivos están en el camino de ese camino. Supongo que Cerberus no lo ha cerrado. ¿Qué están después de eso? Sí, parece que se estábamos en caer a ti. Ellos quieren lo que estoy aquí. Lo que todos estamos aquí. ¿Pero por qué? Los Protheanos vinieron cerca de derrotar a los Reapers. Ellos tenían planos para destruirles, pero se salieron de tiempo. Y cualquier cosa poderosa para destruir los Reapers... Puede ser algo que Cerberus estaría interesado. Así que es una carrera a los archivos. Nosotros tenemos compañía. Trazla. No esta vez, James. ¿Qué? Volvemos al programa. Si Cerberus nos trae a los archivos, necesito que te cubren los exos. Pero... Ahora... Ellos están más cerca. Nos deberíamos tomar cuidado. Checked. Aquí está listo. Hay... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!